...de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Guanajuato. Y como parte del colectivo Fiscalía que Sirva, queremos manifestar nuestra preocupación por la metodología que hoy se va a implementar en la discusión de las iniciativas. Además, particularmente hemos dicho en un posicionamiento que la metodología, además de que no incluya sociedad civil, plantea un vicio de origen que es el conflicto de interés que presenta la Procuraduría de Justicia y el Gobierno del Estado al ser prácticamente las únicas instituciones consultadas para discutir la iniciativa. Estamos enterados que el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista ha presentado una propuesta de modificación de la metodología y queremos pedirle a quienes integran la Comisión de Gobernación que aprueben este cambio, sobre todo procurando que exista una discusión de fondo sobre retirar el paso automático para el fiscal, el que eventualmente sería el Fiscal General del Estado. Y por este medio, a nombre del colectivo Fiscalía que Sirva de Guanajuato, queremos pedirle a la diputada Livia Denise García Muñoz Ledo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al diputado Raúl Humberto Márquez Salvo, secretario de la Comisión, y a los vocales Vanessa Sánchez Cordero, Rolando Fortino Alcántara Rojas, Guadalupe Vera Hernández, Laura Cristina Márquez Alcalá y José Huerta Boites, que hagan la modificación de la metodología, no solamente para que se incorpore a la sociedad civil dentro de la metodología y de las mesas de trabajo, sino que se discuta de fondo el retiro del paso automático para el Fiscal General. Nos parece fundamental el cambio en la metodología porque eso hablaría efectivamente no solamente del Parlamento Abierto, sino de la autonomía del Congreso del Estado, frente a la intención del Poder Ejecutivo de imponer a Carlos Amarripa como Fiscal General del Estado. Hemos sido testigos, no solamente de cómo hace un año diputadas y diputados del PAN festejaron el retiro del paso automático a nivel federal y estos días los senadores del mismo partido han manifestado su interés de que no haya un fiscal carnal a nivel federal. Lo mismo pedimos al Grupo Parlamentario del PAN y al Congreso del Estado que no exista un fiscal carnal en Guanajuato. Así que esperamos la voluntad del PAN, Morena, Verde Ecologista y el PRI que conforman la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y esperamos que, como el nombre del colectivo lo dice, podamos establecer una fiscalía que sirva para Guanajuato.